Hola ¿Qué tal? Hola 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 Buenas tardes ¿Dónde te viste? España ¿De España? Hoy he cruzado a Nigeria ¿Qué trae para nosotros? No tengo nada No tengo nada Hoy he cruzado No me cambié No me cambié No me cambié No me cambié Sí, pero todavía no me cambié Tengo mi cartel de crédito Cuando llegué a Lagos, tomé dinero Pero no me trajo Hoy he cruzado ¿Puedes ganar dinero? No, tengo la cartel de crédito ¿Puedes ganar dinero? No, no tengo nada No tengo nada No tengo dinero No tengo dinero Yo vine de Benin Así que no tengo nada Tengo que ir a Lagos ¿Qué quieres ir en Lagos? En España ¿Qué quieres ir en Lagos? Yo voy a Camerún Gabón Congo Todo el camino a Sudáfrica Sí, en África ¿Qué quieres ir en África? ¿Qué quieres ir en África? Informática en España Computera ¿Sabes? Informática Con el computador ¿Y tu familia está aquí? No, mi familia está en España ¡Listos son 10 minutos! Yo creo que tengo que ir ¿Qué hora de ir aquí? ¿Esta hora es muy bien? 3.30 ¡Ah!